Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. La Liga MX pararía por un mes debido a coronavirus. Este fin de semana la Liga MX tomó la decisión de suspender el clausura 2020 por la situación del coronavirus, después del partido entre América y Cruz Azul, que suspendieron todos los encuentros con medida preventiva para evitar la propagación del virus. Aunque no se sabe con precisión cuánto durará esta medida, parece que el torneo pararía por un mes. De acuerdo con el colaborador de Diario Cancha San Candilla, los directivos todavía no definen con precisión cómo procederán para reanudar el torneo. Sin embargo, de momento hasta ahora parece que lo más probable es que cuando se reanude el clausura 2020, se haga partir de la jornada 11 y no perder juegos. Según la fuente, en algún momento se analizó que se perderían los partidos que estaban programados durante la pausa. Sin embargo, esa opción ya no sería la elegido, por lo que la Liga MX no está obligada a finalizar el 31 de mayo, como estaba programado. De acuerdo con San Candilla, como en verano no habrá competencias a nivel de selección ni eliminatorias, el torneo local se puede retrasar. En ese sentido se espera que se pare por completo un mes y el mismo se reponga en junio o si es necesario a principios de julio. La mayoría de las ligas europeas tienen previsto regresar a la actividad en abril, por lo que se estima que la Liga MX ocurra igual. No obstante, será esta semana que el panorama se aclare más, y Chepo de la Torre destroza a sus jugadores tras perder ante Atlas. Luego de que el Toluca perdió 3 goles por 2 ante los roguinegros del Atlas en la cancha del Estadio Nemesio 10, el entrenador de los Diablos Rojos, José Manuel de la Torre, se mostró enfadado con sus jugadores, ya que consideró que el partido se les escapó debido a los muchos propios errores que cometieron en diversas fases del partido. Del Atlas, quien tiene que hablar es su entrenador. Hubo errores claves y graves, ellos hacen las cosas bien y tuvieron una virtud, tienes un error y te liquida, dijo el Chepo al término del juego. Por otra parte, el Chepo señaló que fue una sensación muy diferente el jugar sin público en el estadio, pero que aún así seguirán trabajando para poder obtener los resultados necesarios para sacar la situación adelante. El ambiente del grupo es bueno, lo que nos lastima a muchos son los resultados que hemos tenido, hemos tenido oportunidades de estar mejor en la tabla, la afición es consciente y sabe quién está trabajando en turno. El mensaje para ellos es que estamos trabajando todos, a final de cuentas, esto es de dar resultados, dijo. Y Francisco Zuinaga renuncia como presidente del Toluca. Los Diablos Rojos del Toluca atraviesan un mal momento en el clausura 2020, eliminados de la final de la Copa MX y en la posición 15 de la Liga MX. Los mexiquenses no han tenido un buen funcionamiento en este torneo, por lo que el presidente del club, Francisco Zuinaga, decidió presentar su renuncia tras la derrota de este fin de semana ante el Atlas. Este fin de semana la Liga MX se suspendió por la situación del coronavirus. Sin embargo, eso no quita el mal momento que atraviesan los mexiquenses, que en su último juego antes de la suspensión, cacheron contra el Atlas en el estadio Nemesio 10. Por ello, tras la derrota ante los rojinegros, Zuinaga decidió presentar su renuncia, de acuerdo con el portal Mediotiempo. Ahora dependerá del consejo administrativo del club, encabezado por Valentín 10, decidir si la aceptan o no. Zuinaga llegó al Toluca en la apertura 2017, y hasta el momento los resultados no han sido los esperados. Sin títulos y con contrataciones que han decepcionado, además, algunos de problemas extracancha también han perjudicado la imagen del presidente. Bajo el mando de Zinuaga, los Diablos Rojos llegaron a la final del clausura 2018 en la Liga MX, y también a la de la Copa MX, pero los dos perdieron. De igual manera, en la apertura 2019, tuvo el peor resultado en su gestión con el club, pues solo sumó 17 puntos. A ello se suman las críticas por la mala elección en refuerzos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!